Amigos de Locos Porca Radio, este es el sistema de sonido que instalaron en un Volkswagen Golf del año 2000, lo meten a participar en competencias de SPL musical, la mayor parte del sistema de sonido es de la marca mexicana Carbon Audio, ellos son aquí del estado de Querétaro, vean qué hermosa bandera de México le pusieron en el cofre, aprovechando que estamos en el mes patrio, en su prueba en esta ocasión pegó 151.90 decibeles, categoría de Rey del Boulevard, aquí vemos dos baterías, mejor dicho, dos bancos de baterías, son baterías chinas que el propietario de este auto compró en Tijuana, aquí vemos cómo salen los cables de alimentación para llegar a este amplificador Carbon Audio, ahí se ven los adaptadores para las dos líneas de corriente y tierra, es un amplificador Carbon Audio CA AD8001PX de aquí vemos, se trata de dos cajas acústicas y cada caja acústica alberga dos subwoofers Carbon Audio, son de la primera serie de subwoofers misil de Carbon Audio, estos subwoofers manejan una potencia de 2000 watts de potencia RMS, de hecho al ser de los primeros todavía no tienen el nombre aquí, en el cubre polvo, pero se trata de cuatro misiles Carbon Audio 2000 watts RMS, la idea del propietario es unir las dos cajas acústicas para que parezca que es una sola y las tiene entonadas a 39 hertz aquí vemos los puertos de entonación de las cajas acústicas y chequense cómo insonorizaron todo el techo, de hecho todo el Golf está insonorizado, también con el material insonorizante de la marca Carbon Audio si se aventaron un gran trabajo en este Volkswagen Golf, que les repito compite en categorías musicales ahí está, les vamos a hacer un demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido con componentes Carbon Audio creo que es un demo para que se dé la cuenta de la marca Carbon Audio y le damos a la máquina failed, aunque están en China, están las personas aquí tenemos que ir a hacer un tema de la máquina para que se despierta aquí tenemos que ir a hacer un tema de las cosas a la máquina de dirección y la verdad ya está la máquina de una máquina de aplicarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!